Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, habéis sido muchos los que nos habéis preguntado por esta moto, la nueva Honda NT1100. Hace apenas unos días llegó nuestro concesionario amigo Moto Extremo Valladolid y ya la tenemos con nosotros para disfrutarla durante unos días y deciros lo que nos ha parecido. En el vídeo de hoy vamos a hablaros de las principales características técnicas, nuestra prueba de ciudad y de carretera y además haremos un poquito más de hincapié en la prueba de carretera en la posición del acompañante, dado que pensamos que es una moto viajera que muchos estáis pensando para ir a dúo o hacer algún viaje, una escapadita acompañados. Así que no nos enrollamos más y dentro intro. Hace ya unos años que cuando se buscaba una moto simplemente para viajar, la elección más elegida no era una trail, sino una touring. Ese segmento se vio casi condenado de muerte a favor de las motos de moda, pero ahora Honda quiere recuperar parte de ese territorio con esta nueva Honda NT1100, una moto de carretera cómoda y fiable. Con un chasis y mecánica derivadas del Africa Twin, esta nueva NT1100 tiene una distancia entre ejes de 1535 milímetros, una distancia libre al suelo de 175 milímetros y un depósito de combustible de 20,4 litros. Su asiento se sitúa a 820 milímetros del suelo, siendo una moto muy apta para personas de talla media y alta. Nosotros, en base a nuestras pruebas, creemos que si mides más de 1,67 o 1,70 podrías manejarla sin tener que modificarla, haciendo de esta moto muy accesible para muchos tipos de personas. Su motor es el ya conocido bicilíndrico paralelo a 270 grados igual que el de su hermana aventurera la Africa Twin. Aporta 100 caballos a 7500 revoluciones y un par motor de 104 Nm a 6250 revoluciones. Nuestra unidad de pruebas equipa el cambio opcional DCT y su transmisión es por cadena. En el apartado de frenado tenemos, en la parte delantera, un doble disco de 310 milímetros mordido por pinzas Nissin de 4 pistones y anclaje radial. En la parte trasera tenemos un solo disco de 256 milímetros mordido por una pinza simple y todo el conjunto cuenta además con ABS de doble canal. Las suspensiones de esta nueva NT1100 van a cargo en la parte delantera de una horquilla telescópica invertida Showa SFF-BP de 43 milímetros de diámetro y 150 milímetros de recorrido con ajuste manual de precarga y en la parte trasera de un monohamortiguador Showa de gas con 150 milímetros de recorrido y ajuste manual de precarga. Su puesto de conducción es exactamente igual que el de su hermana la Africa Twin, donde nos encontramos en la piña derecha los mandos del cambio DCT junto a los botones de arranque, menús rápidos y control de velocidad. La postura de conducción a los mandos de la moto es cómoda y relajada donde los brazos van en una posición muy natural con el manillar cerca y las piernas van semiflexionadas muy bien recogidas por la forma del depósito y carenado. En la piña izquierda tenemos todo lo relacionado con los mandos multimedia y control de la pantalla, siendo estos muy pequeños, están juntos y son de difícil acceso con guantes de invierno. Todo este conjunto está presidido por la doble pantalla y cuadro de instrumentos igual que el de la Africa Twin, en la que puedes seleccionar los mapas de conducción, aspecto, ayudas electrónicas y que además es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, por lo que te ahorrarás comprar un GPS con esta moto. Hemos podido observar que los detalles están muy cuidados, donde destacamos los deflectores de aire superiores e inferiores que te protegerán casi por completo o el mullido de sus asientos que son grandes y muy acertados, no fatigando para nada la parte trasera. Además, Honda incluye en sus 14.400€ de precio detalles como puños calefactables o maletas laterales con bolsas interiores. Lástima para no completar este apartado de que el método de regulación de su cúpula sea rudo y algo ineficaz. Bueno amigos, y ahora que ya conocéis mejor esta nueva Honda NT 1100, vamos con nuestra prueba dinámica. Comenzamos con nuestra prueba de carretera, donde expusimos a la NT a todo tipo de situaciones y donde nos encontramos con una moto muy leal. En tramos de curvas, su parte ciclo demuestra unos niveles excelentes en carado de suspensiones, agilidad y trazado. Siendo una moto muy fácil de conducir incluso a ritmos altos, sorprendiéndonos con un comportamiento casi deportivo en tramos de curvas medias, donde puede igualarse a motos de potencia mayor sin duda. Sus frenos se comportaron correctos en todo momento, con un tacto duro en el delantero y dulce en el trasero, creemos que en este apartado la moto es simplemente correcta. En cuanto a motor y caja de cambios, tenemos luces y sombras. La potencia del propulsor es más que suficiente en la mayoría de las situaciones, aparentando tener más de los 100 caballos que tiene, gracias a un par motor generoso, aunque notamos más vibraciones de las esperadas en una moto de este tipo. Si hablamos del cambio, sabemos que el DCT destaca por su suavidad de uso, aunque seguimos notando que su configuración D es demasiado optimista en los cambios y preferimos ir en la opción S1 para poder disfrutar de la moto de una manera más lógica junto con las levas en conducción por curvas, que la hacen prácticamente una moto de marchas normal y corriente, aunque accionadas por la mano. Como pensamos que esta moto será muchas veces utilizada para ir a Duo, aquí tenéis la impresión de nuestra probadora Noelia en este apartado. Hola amigos, soy Noelia y hoy voy a contaros mi impresión del puesto del acompañante de esta nueva Honda NT1100. Una vez montada en la moto, creo que al diseñarla se pensó también en la parte trasera, cosa que no siempre se hace, la posición de las piernas es muy natural, con lo que no se fatigan con los kilómetros. Luego la pequeña diferencia de altura entre piloto y acompañante es un poco justa, pero con buena visión sobre el piloto y con muy buena protección aerodinámica. El diseño del asiento es obvio con formas muy redondeadas, sin costuras y con un tapizado que no resbala. El mullido está muy bien elegido en forma y dureza, consiguiendo que con la suma de kilómetros no se resienta el trasero. Aunque nuestra unidad de pruebas no lo llevaba, creo que un baúl con respaldo será imprescindible en esta moto, pudiéndose poner como opción para poder relajar la espalda en viajes largos y aumentar la capacidad de carga. En general, el confort para el acompañante me deja con muy buen sabor de boca, siendo una moto muy válida para ir a dúo cómodamente, aunque mejoraría la superficie de apoyo de las estriberas y la ausencia de toma auxiliar trasera. Ahora que ya sabéis la opinión del acompañante, es el momento de sacar conclusiones de nuestra parte de carretera. Sinceramente, estamos ante una moto muy redonda donde todo funciona con solvencia. La moto es muy cómoda y hace que el paso de los kilómetros no se noten en el cuerpo. Creo que es una moto muy buena para rodar cientos y cientos de kilómetros a ritmos lógicos y con consumos lógicos. En nuestra prueba se ajustaron a los 5 litros oficiales superándolos ligeramente. Otro de los aspectos a destacar es la muy trabajada protección aerodinámica, en la que rodando por autovías no notas apenas aire ni en el cuerpo ni en las piernas, gracias a un gran carenado frontal y a unos deflectores que hacen su función perfectamente. No podemos olvidar tampoco la electrónica, donde podemos configurar prácticamente todo y donde se aprecian cambios muy notables una vez ajustas tus preferencias ya sean más sport o touring. Siguiendo con nuestro test, es turno ahora de la parte de ciudad, una parte donde lo primero que encontramos al montarnos en esta moto es el buen reparto de pesos y gran ángulo de giro que tiene. Es muy de agradecer que motos tan grandes giren con tanta facilidad y ligereza. Una vez que nos adentramos en la urbe, notamos que la colocación y forma de los espejos retrovisores es algo justa, con una forma un poco estrecha en las puntas y con un mando de intermitencias de difícil accionamiento con guantes de invierno, aunque sean autocancelables. En orden de marcha y gracias al cambio de cc, conducir esta moto es sencillísimo, prácticamente como un scooter, donde el embrague no existe y solo tienes que preocuparte de lo que de verdad importa, con una respuesta rápida y contundente en cualquier situación. Nosotros preferimos utilizar el modo S2 de respuesta de la caja de cambios para no ver como vamos una o dos marchas por encima de lo que deberíamos, pero su funcionamiento es muy bueno y suave. En definitiva, esta moto en ciudad es cómoda, fácil de manejar y veloz pero cuidado con los radares. Bueno amigos, pues esto es todo lo que podemos contaros de la bien llamada nueva Reina del Touring, una moto muy lógica a un precio realista para los días en los que estamos y con un equipamiento muy destacado de serie, con la famosa fiabilidad mecánica de las motos de la ala dorada y que no te defraudará. Nuestros amigos de Moto Extremo Valladolid tienen unidades disponibles y además pueden haceros una oferta personalizada, por lo que no dudéis en preguntar por esta o cualquier moto. Recordad, si tenéis cualquier duda, dejarnos un comentario, si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita, pero sobre todo di a tus amigos que ves Mototurismo Eventos. Muchas gracias.